El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando quede hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando quede hambre no podemos comer Puta altura sin hila de chin Acordo y putín Paquillas en la safora partiste su trin Tu celular y tu corazón tiene un fin Por nadie llora todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby de luna que yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que tomen Hoy es noche de sexo y llame pa' verte Qué rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Ponte pa' mí pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal como Nati Gasto en tu cuerpo lo que vale un bugatti A mí dámelo de gratis Te monto el lado de ti La comisión es un Gucci Tú sabes que esos mensajes Y si me matas yo te mato Dile a tu gato La cuenta parece que muevo aparato Si te cojo te es barato Baby yo te sigo en la máquina Si le metes vellaco Tú quieres duro Yo te doy duro Tú quieres duro Toda la puerta sin seguro Las 40 de los majones Cabrón yo soy el duro Ese culito me lo lleve pa' lo oscuro Sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan al pato cabrón nunca pega Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un cápsulón Y desde que salí No quieren repetir Pero ando en otra baby Me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un cápsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un cápsulón Y la guapa está de 5 Baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un hotel Un Airbnb y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Escaparnos tú y me como Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a prender en esos cintas lebrones Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio vacasos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también si sientes por si acaso El amor le toca a paso Y fue la nota que derramó ese vaso Más solteras estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación con la vida Soy feliz, yo invito Sal y, 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 sal y limón en un vaso Y tequila pa' que olvides ese payaso Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la luz se la quita Besas con la amiga, perdiendo en un placita Tengo una balada y ella pide Dembow pa' la tele, dembow Donde están las baby, por favor, timo a los flow Que yo quiero verla, estaba volando todo con su cama Viviendo la DJ yo con un dembow Que como me siento Como Yankee por la gasolina Con el Gary y la Willy ruina Tu pichaca, yo soy ella en Molina La cacheo te va a poner como Sina Como Sina, como Sina Yo quiero darte pero Sina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Como Sina, como Sina Yo quiero darte pero Sina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Estamos a otro nivel, no se falta gasolina Yo soy un avión, uso pero Sina Y no cojo trate con nadie, aquí nadie opina Tú no me crees Y tú encima y no estoy hablando del bigote Lili brillante, parezco lingote Pasan los años y se llena más hipote Haciendo que a tu jefa se le brote Pa' que se comparan si ustedes no le meten Entrando la toitoja pa' pa' como texas Ay, Dios, haciendo que soy mujer Pa' que no venga a mi universidad No hace falta que me vete Ven y montate en el pony En el pony Pareces una chica en el night Tú vas haciendo money Ven y montate en el pony En el pony Hasta ese Sina, pon Yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelvo y se desmonta Si tú habéis aquí Tú eres la yoki En la machina se monta Vuelvo y se desmonta Si tú habéis aquí Tú eres la yoki Que tú eres donde Lo quiero ver Te pones suci Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Ya lo que abuso el poder Quiero tocar y no ver Si la presiona Ella te pichea Si la llevas con calma Ella te presiona Muy de bichote No la campea Vamos a buscarla pa' que vea Te tira y te asistea Y montate en el pony En el pony Pareces una chica en el night Tú vas haciendo money Ven y montate en el pony En el pony Hasta ese Sina, pon Yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelvo y se desmonta Si tú habéis aquí Tú eres la yoki En la machina se monta Vuelvo y se desmonta Si tú habéis aquí Tú eres la yoki Tú eres la número uno Como tú no hay dos Por la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Estoy loco De ponerse en cuatro Pero a ti sin cojones Que no queremos Me llamas a las seis Pa' fumar te traje Hey Son siete los pescados Que te quiero cometer No me la veo yo Ni llegamos al motel Comenzamos a los naves Terminamos en la ché AM Cuando la tope y arena se viene Yo estoy pa' darte loco Como el tenes Solo me gusta cuando te conviene Hey AM Cuando la tope y arena se viene Yo estoy pa' darte loco Como el tenes Solo me gusta cuando te conviene ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Sin condición Enamorado, locamente De una chica que hoy extraño Y en lo que no te me hace daño Seríamos la pareja de daño Pues no te extraño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame de esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los dedos Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago más pero qué bueno Cuando las temo, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera Cuando conmigo estabas Sé que te sientes igual Y extrañas cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago más pero qué bueno Que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera Cuando conmigo estabas O sea que te sientes igual Y extrañas cuando Baila, ya Bailas, amigas Tu coca, yeah Yeah Baila Guacha Me vuelve loco cuando me baila No hay que no baje, que no descaiga Solo vos y yo Solo guaya Solo guaya Solo guaya Guacha Me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu dropstar Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya Guacha Me vuelve loco cuando me baila No hay que no baje, que no descaiga Solo vos y yo Solo guaya Solo guaya Guacha Me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu dropstar Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya Ua Te estuve esperando que te la una No me contestaste, te pierdas en llegar Quien tiene en mi sal, no me quiere llamar Gua, gua, gua Quítate, no quiero que te vayas Que yo te lo diga este pasado de la valla Pero no lo comprende y fuma Sabe que con ella es ninguna Quiero el pastillita y no le vuelve la cabeza Aguantinadito, a María ya le besa Pero no lo comprende y fuma Sabe que con ella es ninguna Al venir, no te quiero decir Tú te quedas aquí, encima de mí Y mientras lo hacemos despacio Tu acaricia mi pelo lacio Y me dice dónde nos vamos Si tú quieres nos escapamos Ya quiero que estemos sola Y en tu cola lo prendía Que te envejes en mi cuarto Piénsame todos los días Ya quiero que estemos sola Y en tu cola lo prendía Que te envejes en mi cuarto Piénsame todos los días Baby girl yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba Te voy a engañar Te voy a engañar a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero me quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí Te voy a encontrar Que no te lo supé Te voy a engañar Selva Pero el uno Urbanismo Bajo de la lluvia Falta tomando un ladri Divinando pa tu casa Mojado me dando pipí fly alguien que todo Lo Buddhist Y al final sigues luchándome a la cara como sientes Que a la última vez que te vi me hace me y me causas el dolor Y yo mi amor, mi amor, ya no podemos desarrollar esto Las cosas cambiaron, no me di ni cuenta Luego toca ya, wey, yo todo lo cuenta Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un pa' de cero en la cuenta La bolsilla se designa sin cuenta La cumple de mí, los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un pa' de cero en la cuenta Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la 512, y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al quino y a las 512, y a las 512, y a las 512 Salimos de caravana pa' tumbar la carretera Los fierros de los panas lo pasan en la cartera El flow y la cubana y los blones en la guantera La verdadera, viajando a dos ochenta, eso di palma en la carrera Nadie me la baja y un parlesa que ventaja Tengo a tu guacha encima y cada vez está más buena Y mis compas al toque de una highlute en la baja Enfumando un riquitillo por los pasillos Coloniares y su mandato a hacernos millón No te regalé, que andamos al cien Encazul auto y voy lao coronet Acá le damos valores que lo vale baby No vale nada de sonido rompiendo los paris La luna llena está brillando y los guachos son faris Tenemos las mejores gatas, la más rica Mari En un BM nos jugamos 420 AM Los stun en una rueda con la KTM Esquivando los controles, no hay quien nos frene Con los chalecos puestos pa' que no nos quemen A mi no me pure se piste que irisi Tenemos herramientas como en el easy Easy peasy, lemon squeezy The city, the city, the city, the city La gola del pinky, nasty, nasty Mi shawty bien sassy, sassy, sassy Si la huea se pone de outsider Hacemos que llueva en el baile Ando al ring, tintin, pati, pati Meclo con tintin, tranqui Mami, pa'l huello rim, rim, fácil, nasty Estoy con mis pintas armando un faci, ey Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex 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 Gracias por ver el video.